¿Por qué los partidos políticos eligen encuestadoras como herramientas para seleccionar candidatos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Por qué los partidos políticos eligen? Bueno, habría quien pudiera opinar que este es un proceso democrático, ¿no? Para medir la opinión pública, porque esto en teoría nos estaría indicando quiénes son los más posicionados, los más fuertes, los que tienen más posibilidades de llevarle un triunfo al partido que representen. Sin embargo, también hay que decirlo, cuando las encuestas, los procedimientos en los que se, por cómo se desarrollan las propias mecánicas de marketing, tienen dos fines siempre. Uno es recoger información y otro es inducir información.